Muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy os traigo un tutorial de super velocidad con cualquier coche, en este caso tengo yo el ladder y que tenemos que hacer, también tenemos que tener un titán y hacemos lo siguiente, metemos una rueda delantera debajo de la rueda del titán vale, así en este caso se reventará lo que es la llanta entera, se quitará la rueda del coche y tendremos una rueda menos obviamente no podemos quitar más porque si no no funcionaría y es un glitch que esto hace que corras muchísimo más, más que el doble ahora veréis los tiempos y todo y nada más sería eso, vamos con los tiempos y en primer lugar vamos a ver el ladder normal, como son sus tiempos para compararles luego con el ladder sin rueda delantera que ya os he enseñado antes estamos en la pista de aterrizaje del aeropuerto, del aeropuerto de abajo y ya está corriendo el tiempo, esto es un tiempo bastante normal que he visto por ahí que es pues lo normal, cuando tuneas un coche lo tuneas medio a tope y a tope y se queda con este tiempo ya vamos por 17 segundos, 18 y aquí vamos a pararlo en ya, vale, 21 con 972 segundos, vale, 22 segundos casi y ahora vamos a ver los tiempos del ladder roto, le llamo así para que tengamos una diferencia entre los dos y bueno vamos allá, estamos en la misma pista, los mismos cálculos en segundos, como veis abajo a la derecha vamos por 6 segundos y es impresionante, esto va muy muy rápido, ya os lo digo, rompiendo la rueda que hemos roto con el titán es una cosa bárbara, o sea, impresionante, veis que ahora operamos y estamos en 16 con 717 el otro eran 22 segundos, este 16, ahora vamos a hacer una carrera entre los dos estamos posicionados en el mismo sitio, veis que arranque tengo yo, que arranque tiene él o sea, el arranque suyo es muy lento, el mío es rapidísimo, ya sabéis que el ladder es uno de los mejores que arrancan en este juego y como veis le saco una diferencia, una ventaja asombrosa, o sea, no tiene opción para adelantarme ni nada de eso y el tío siempre va al máximo, aquí vemos contra un helicóptero, no me acuerdo como se llama, os lo habré puesto arriba como siempre en todos los sitios, vamos allá contra los helicópteros, también gana, como veis es el mismo Bugatti le he quitado la rueda y veis que le saco también ventaja a un helicóptero que yo no me lo creía o sea, yo dije, bueno, vamos a probar a ver si sale la ventaja con un helicóptero y así es, saca la misma ventaja o más, como veis ahora va a ir hacia, vamos, va a pasar encima mío y le saco, pues uno, más de 3 segundos le saco, o sea, es impresionante y luego, aquí, contra un jet privado, que este sí que me desee, le dejo hasta ventaja y digo, bueno, te voy a dejar ventaja a ver cómo funciona esto ya veis que me voy acercando como una bestia, como un bruto hacia él y le supero en nada o sea, él sube hacia arriba, pero sigue, sigo, 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 sigo superándole y le saco la ventaja que ya os digo, impresionante pasamos con la siguiente comparación, esta vez comparamos el Adder contra el Buzzard el Adder otra vez roto, como siempre y ya empezamos la carrera, como veis el Adder es rapidísimo, como habéis visto en los anteriores y este Buzzard es uno de los helicópteros más rápidos, me parece y veis que le saco, pues la misma ventaja que a todos los coches, un poquito menos pero le saco ventajos a este coche, con la rueda es muy poco dirigible, pero sí muy rápido y la comparación más esperada, el Adder contra el Caza, el Caza recién salido de la base militar vamos allá, a ver qué tal, 3 y vamos, empezamos con un arranque espectacular esto no nos gana nadie, y el Caza se queda atrás a la mínima el Caza corre muchísimo, no sé si lo habéis visto, probadlo vosotros corre muchísimo, pues nada, que no puede con nosotros, no puede ni un Caza con nosotros impresionante, espero que os haya gustado este vídeo si es así, darle a like, por favor, por el trabajo que me ha costado y nos vemos en la próxima, ¡adiós!